Bueno, les damos una cordial bienvenida a este segundo día, martes 2 de agosto, de nuestro decimosexto Congreso Internacional de Estudios Clásicos, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos. Estamos muy contentos acá en México de recibirlos, aunque sea virtualmente. La transmisión está en Facebook, en cuanto termine se subirá a YouTube, ahí también se podrá ver. Y bueno, algunas personas solicitaron acceso aquí a Zoom, muy pocos, la mayoría la están siguiendo por otros medios. Sean bienvenidos a esta sesión 30 de la línea Discursos de Apropiación e Identidad. Vamos a empezar con la participación de Adriana da Silva Duarte, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su participación se titula Ariano Suazuna, Homer and the Brazilian Epic Nova. Bienvenida. Obrigada, boa tarde, buenas tardes, good afternoon. I will share. Se ve? Se ve? Okay. I read my picture. Ariano Suazuna was a prominent Brazilian writer, essayist, and visual artist, both painter and engraver. He is one of the founders of the Movimento Armorial, a movement which aimed at promoting the art and culture of Northeastern Brazil, encouraging the diffusion between the erudite and popular, the European heritage of colonizers, the enslaved African culture, and the indigenous tradition. Thus, he elaborates classical themes by melting them with local tradition in his own writing. He establishes dialogues with the classic tradition in more than one moment in his vast world, notably with Plautus in O Santo e a Porca, and with Plautus in O Santo e a Porca, and with the golden ass in O Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, not to mention his translations of Antigone and Aulularia. Unfortunately, none of his old works has yet been translated abroad, as far as I know. Also in Romance da Pedra do Reino, a book that is considered Suazuna's masterpiece, the search for national identity is based on a critical review of European heritage in light of the popular and mixed culture of the sertão. This examination goes back to the truth of Western culture, Greece, through the poetry of Homer. Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, the first personal narrator of the 700-pages epic novel, who rivals the Greek poet in his ambition to earn the title of greatest genius of humankind, one step above that of genius of Brazilian race, to which he also aspires. A librarian in a small provincial village in the inland of Paraíba, despite not belonging to the Portuguese royal crown, Quaderna claims not only both those titles, but also the Brazilian crown, to which he leaves his mestizo ancestors, the founders of the sertanejo kingdom, to be empire. The novel he writes is born as memoirs, a recollection of the events that led him to be accused of a bloody crime, and for which he asks to the judge inspector to try in charge of his investigation for mercy. This is how he defines his narrative. I read in Portuguese, and you can follow by means of English paraphrase. Agora, preso aqui na cadeia, rememoro tudo quanto passei, e toda a minha vida parece-me um sonho cheio de acontecimentos, ao mesmo tempo grotescos e gloriosos. É por isso também que do fundo do cárcere, onde estou trancafriado nesse nosso ano de 1938, faminto, esfarrapado, sujo, prematuramente envelhecido pelos sofrimentos aos 41 anos de idade. Dirijo-me a todos os brasileiros, sem exceção, mas especialmente através do Supremo Tribunal, aos magistrados e soldados. Toda essa raça ilustre que tem o poder de prender e julgar os outros. Dirijo-me, outros sim, aos escritores brasileiros, principalmente os que sejam poetas, escrivães e acadêmicos fidalgos, como eu e Pero Vaz Caminha, o que faço aqui expressamente por intermédio da Academia Brasileira, esse Supremo Tribunal das Letras. Clearly, Quaderno intends to transform his plea for a quieto into a literary will capable of raising him to the highest places of the country's literary elite. To achieve his goal, he wants to write an epic novel, a kind of sertaneida, nordestíada ou brasileia, in his words, in which he would narrate the deeds of his relatives in past generations. The starting point of this literary project is the ambition to surpass him who, according to the textbooks of the Seminary of Paraíba, stood out among all poets as the first in time and glory, Homer. The task, however, is not easy, since Brazil, a young nation, inhabited by, I quote, a superficial people in the light of a sun far too bright, end of the quote, would not be mature enough to produce a writer in the kind of the ancient Greeks. Thinking about such opinions, Quaderno ponders. A gente lê uma coisa dessas e fica até desanimado, julgando ser impossível a um brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados gênios estrangeiros. A sorte é que, na mesma hora, o doutor Samuel nos lembra que a conquista da América Latina foi uma epopeia. Vemos que somos muito maiores do que a Grécia, aquela porqueirinha de terra, e aí descansamos o pobre coração, amargurado pelas injustiças, mas também incendiado de esperança. He concludes that there is epic mayor in our country whose conquest is rich in episodes of war. The Samuel, mentioned above, is one of Quaderno's masters, a lawyer and right-wing monarchist, defender of erudite culture of European origin. The other is Clemente, also a lawyer, philosopher, and teacher, left-wing, sympathizing, and ardent advocate of recognizing the contribution of Black and indigenous ethnic groups to Brazilian culture. Quaderno, whose education is the result of these ideological antagonism, tries to reconcile the contradictory positions, creating his all-particular synthesis, which leads him to pursue his goals hard, emulating Homeric diction in his Backwoods novel, evoking the musing verse, and attributing a profusion of epithets to his characters, for example. One of the most interesting aspects of Soassuna's reception of Homer is the incorporation of the Homeric question in the narrator's reflection. Quaderno is introduced to this top of classical philology by Samuel and Clemente, who, as we have seen, have different worldviews and are at quite opposite political-ideological poles. For Clemente, Homer never existed, and I quote, the idea of an individual authorship of the works attributed to him is reactionary and outdated, end of the quote. Thus, the two poems attributed to him, I quote, were gradually composed bit by bit by the people and later assembled by scholars, end of the quote. Samuel disagrees arguing that, I quote, the authorship of the work is always a single-man task, end of the quote. In his view, Homer, however, is not entitled to the title of the greatest genius of humankind because he made use in his words those horrible folk histories which are characterized by vulgarity. Reflecting on this issue, Quaderno proclaims himself, I quote, the rhapsody of the sertão because just as scholars collected the songs of the Greeks, rhapsodies, and to his bringing them together made the Iliad and the Odyssey, as a poet, an author of novels, as novelist that I am, I can consider myself a rhapsod, a singer, a letter-headed ministral, end of the quote. As far as I could verify, Swasuna is the first to reverberate in Brazil, outside of academia, the thesis of Milman Perry and Albert Lord, central figures of the reception of Homer in America on the traditional nature of the Homeric poems. To consider the Iliad and the Odyssey the result of cooperation of countless bards in a contest in which orality prevails clearly bring an advantage to Quaderno Swasuna's project to highlighting popular culture. The same contest of orality and reuse of popular tradition is present in Nord-Eastern literature, for example, in Cordell literature. On the other hand, to embrace Perry's and Lord's thesis which in the defiance of European philology practically reinvented the Homer for the American continent is to claim Homer for this part of the planet. Put aside, once and for all, the inferiority complex the narrator begins his book with and legitimizing Brazilian popular culture. It is also crucial to observe that the curious theory the narrator develops on the origin of the poems accomplishes the complete local appropriation of the Greek ancient epics is brought a step further by a literary attributing the authorship if authorship is still the word to their first Brazilian translation a poet and journalist from Marengel another nord-eastern state Manuel Odorico Mendes. Odorico Mendes was distinguished by his translations of Homer poems published posthumously and complete words of Virgil republished under the title Virgilio Brasileiro Brazilian Virgil As Petronio correctly points points out in naming his translation of the Latin poet's way Mendes seems implied that he composed more than a translation claiming to have produced a recreation of the original in the vernacular language. In this context of reception Mendes' translation as well as Perry's theory of oral and qualitative composition of archaic Greek epics function as elements that reinforce Quadernas Suassuna's appropriation of Homer. According to Samuel when collaborating with a work one assumes its authorship by right so that I quote Manuel Odorico Mendes is the author of the originals of the Iliad and the Brazilian innate Homer and Virgil are only the Greek and Latin translators of his works at the end of the quote. The idea of considering translation as a recreation of the original leads to its incorporation into the national literary patrimony given momentum to Quadernas project of composing a Brazilian epics by means the acculturation of Homer and other rights of European roots placed side by side with the founders of national literature. Thank you for your attention. Thank you very much. Muchas gracias, Adriana. Continuamos con Juan Sebastián Forero de la Universidad de los Andes de Colombia. Bienvenido. Su participación se titula La Sirena Viene Ahí a mí por atraparla en mi red marinera. Apropiación de la sirena en una telenovela colombiana. Muchas gracias, Juan Sebastián. Hola, muy buenas tardes. Permítanme compartirles pantalla, por favor, y me confirman si la están viendo, si son tan amables. Sí, sí, la vemos muy bien. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, muy buenas tardes, mi nombre, como ya se dijo, es Juan Sebastián Porero Frácer, y el día de hoy vengo a presentar la ponencia titulada La Sirena viene hacia a mí, voy a atraparla en mi red marinera, la figura de la sirena en la telenovela colombiana. Esta ponencia está estructurada en tres partes, en principio hablaremos sobre el objeto de estudio, es decir, la sirena que aparece en esta telenovela colombiana pecados capitales, posteriormente realizaré un breve rastreo textual, iconográfico y audiovisual que nos permite entender cómo ha sido tratado el motivo de las sirenas a lo largo de los tiempos y también de las culturas para finalmente hablar en función de este rastreo de esas continuidades que nos encontramos en la sirena que aparece en esta producción colombiana. Comencemos entonces hablando de nuestro objeto de estudio, esta telenovela pecados capitales es una producción colombiana que comienza a emitirse en el 2002 y consta de 163 episodios. Es una telenovela que se estructura desde un formato que incorpora los elementos de un reality show con la estructura narrativa propia de las telenovelas tradicionales. Además, la novela se ambienta en la lucha arquetípica entre las fuerzas del bien representadas por las virtudes cardinales y también teologales y el mal representadas en este caso por los pecados capitales. Esta novela es escrita por Dago García, Miriam de Flores y Luis Felipe Salamanca. Señalo aquí a Dago García y a Luis Felipe Salamanca porque son libretistas colombianos que también estuvieron en la creación de la telenovela La Saga. En esta telenovela lo que vemos es a su vez una adaptación o una inspiración si se quiere en las tragedias griegas en particular en todo el ciclo de La Oresteada. Adicionalmente rescató el trabajo de Alberto García porque en una entrevista realizada en 2021 por Dani Hoyos él dice que su formación o su si se quiere conexión con las fuentes clásicas comienza desde muy joven dado que su padre le compraba los textos de la enciclopedia juvenil aril ilustrada enciclopedia que cuenta con tomos como el tomo de la Iliada el tomo de la Odisea las tragedias griegas la eneida de Virgilio y también pues algunos otros clásicos de la literatura universal de manera tal que pues hay esta posibilidad de pensar que hay un reflejo de esta tradición clásica en varias de sus obras como lo dije por un lado la saga y por otro pues aquí en pecados capitales en particular me interesa analizar de esta serie cuatro episodios del episodio 142 al episodio 145 en donde asistimos a la presencia de una sirena que resulta amenazante para uno de los personajes de esta serie la sirena aparece como un objeto de deseo es un objeto que termina siendo deseable por uno de ellos es un objeto hermoso atractivo pero que conduce a la fatalidad es una sirena a su vez que como veremos más adelante está desprovista de una voz humana y melítula que le permita realizar esa interacción característica que vemos en los textos homéricos adicionalmente vemos que hay una reformulación del mito de las sirenas hay unas novedades que también mencionaré más adelante y hay unas referencias claras a las historias de Odiseo y de Ortega en particular en cuanto al encuentro de estos dos héroes con estos dos seres con los seres míticos denominados sirenas finalmente se habla de una captura de la sirena que es posible a través de la conjugación de tres elementos claves la lira el canto de un niño inocente y la reto dicho esto entonces pasemos a hablar de este breve rastreo en el cual lo que procurar es mostrar que hay un conjunto de referencias que están interconectadas entre sí que provienen tanto de los textos como de las tradiciones iconográficas como también de los medios audiovisuales de manera tal que este rastreo nos permitirá ver cuáles son esos elementos que permanecen en el tiempo y cuáles son esos elementos que se van incorporando y que van innovando vemos entonces que en particular esta historia en Grecia comienza con Homero en la odisea en el canto 12 autor griego que va a contar sobre las cineras en dos momentos particulares en un primer momento cuando Sir se le refiere a Odiseo que se encontrará con ellas y le da las herramientas o más bien dos trucos que debe utilizar para poder vencerlas adicionalmente el encuentro como tal el encuentro es muy importante porque es el motivo o más bien se constituirá como un motivo iconográfico desde la antigüedad vemos aquí este mosaico de Ulises y las sirenas del año 260 de nuestra era también encontramos esta pintura de Waterhouse de 1891 y esta pintura también de Eti de 1837 en donde vemos que hay esa importancia del encuentro del héroe con las sirenas nótese por ejemplo como el mosaico y Waterhouse a pesar de la distancia temporal conservan una iconografía en donde la sirena es presentada como una entidad aviforme es decir una entidad alada mientras que en Eti ya observamos que hay esa innovación con respecto a la sirena como una mujer que resulta fatal en cuanto a su atractivo físico también encontramos que ese encuentro de las sirenas es utilizado por producciones audiovisuales en este caso en la película o Brother Where Are You del año 2000 encontramos que los protagonistas se encuentran con tres mujeres que asemejan o que cuentan con las facultades hipnóticas de las sirenas es una escena en donde la interacción cantada es muy importante y en donde hay todavía ese elemento de encanto de la canción mágica como aquello que permite capturar la atención de los hombres de la misma manera encontramos que ese encuentro es utilizado en películas un poco más recientes como en la película Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas en donde hay la concomitancia de elementos como el encuentro en el océano la canción las sirenas como bellas y seductoras y fatales y adicionalmente un elemento que es innovador que es la presencia ya de sirenas pisiformes entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque hay una transmutación desde la antigüedad a nuestro tiempo que es de la cual hablaremos más adelante también es importante ver que si realizamos el ejercicio en retrospectiva encontramos que la idea de la sirena como una entidad alada está asociada a los ritos funerarios y el paso del más allá la encontramos por ejemplo en estas entidades aladas del templo de Deldera a su vez la encontramos en esta estatua funeraria del siglo IV antes de nuestra era la encontramos entonces en ese imaginario griego del cual Homero es deudor y del cual Homero tomó esta idea del encuentro con las sirenas y de este paso hacia la muerte de esta fatalidad que representa encontrarse con ellas vamos a ver también que Ovidio utiliza esta idea de las sirenas aladas y en particular pues es representada en esta pintura de Lucas Giordano el rapto de Persephone Ovidio da la naturaleza homérica de contar con vacíos en cuanto a la descripción en cuanto al destino de las sirenas en cuanto también a su origen lo que hace es tomar igual que muchos otros doctores posteriores esos vacíos y llenarlos Ovidio nos va a contar cuál es el origen de estas sirenas y en resumidas cuenta lo que va a decir es que son doncellas transmutadas en entidades aladas para buscar a Persephone que ha sido raptada por antes de la misma manera encontramos o seguimos encontrando ese elemento ese motivo iconográfico del encuentro de las sirenas nótese también aquí que en esta pintura de Draper vamos a seguir viendo las sirenas como entidades cautadas es decir pisiformes y ese encuentro también aparece en películas para niños como Zimbab y las sirenas ya digamos como una entidad que representa un peligro esa entidad femenina que está asociada a la seducción y a la fatalidad por medio del canto en series de la televisión norteamericana como Charm en este episodio que se llama Canción de Sirena de la temporada 5 el episodio 4 en particular veamos ahora entonces esa metamorfosis creo que es importante entender cómo hacemos ese tránsito de una entidad que es inicialmente alada a una entidad ahora que es de naturaleza pisipor Carlos García Agual en su libro Sirenas Seducciones y Metamorfosis nos explica que ya en la literatura clásica hay un conjunto de ideas o de encuentros que nos dan esa noción o esa posibilidad si se quiere de esa transmutación en principio las sirenas son vencidas tanto por Ulises como por Odiseo y en ambos encuentros hay autores que refieren que tras haber sido vencidas por Ulises o tras haber sido vencidas por Orfeo ellas se precipitan en el impulso de suicida hacia el mar es decir aparece el océano como un elemento transmutador adicionalmente las sirenas son desplumadas tras haber perdido un certamen de canto con las musas de manera tal que encontramos dos elementos primero la pérdida de las plumas y por el otro el encuentro con el mar como ese elemento posibilitador ese elemento que faculta el cambio de la metamorfosis no es sin embargo hasta el liber monstrorum de diversus generibus en donde encontramos ya una pista textual que podemos considerar un punto de inflexión en esta transmutación porque en este liber monstrorum de diversus generibus que es escrito entre el siglo séptimo y el siglo octavo lo que vamos a ver es que ya se describe a la sirena como una entidad que tiene la mitad del cuerpo de doncella y la mitad del cuerpo de pez y que adicionalmente se le asocia a una figura seductora que lo que busca es capturar a los hombres para conducirlos posteriormente a su muerte con estos elementos podemos hablar de esas continuidades y de esas innovaciones en la sirena de la tenerovela colombiana pecados capitales encontramos que en términos de continuidades vamos a ver una sirena pisiforme que como pudimos apreciar en algunas pinturas y en algunas también imágenes de películas es la idea o el imaginario que tenemos actualmente pues podríamos pensar que casi desde ese siglo octavo con la publicación del Liber Monstrum de diversos generos tenemos también que la sirena aparece como una sirena que es considerada bella que es considerada seductora pero esa belleza y esa seducción conducen a un destino fatal a quien se asocia con ella a quien se deja seducir por sus encantos posteriormente vemos que hay una capacidad hipnótica que conduce a la locura y posteriormente a la muerte y hay referencias claras al mito de odiseo y a las argonáuticas también en términos de innovaciones vamos a ver que esta sirena no habita en el océano no habita en el mar no es un ambiente marino sino habita en un hábitat lacustre y eso nos hace pensar la idea de que esta sirena es un producto es una amalgama entre la tradición hispanoamericana y la tradición clásica la tradición hispanoamericana tiene sirenas lacustres en particular en el mito de Cuesinto y Humanto dos sirenas que viven en el lago Titicaca ya existían este tipo de sirenas aquí adicionalmente vamos a encontrar que la hipnosis no procede de canto sino más bien de un vínculo psíquico que se establece entre el depredador entiéndase la sirena y la presa entiéndase un ser humano porque este ser humano es el único que puede verla y casi que percibir su existencia nadie más en la serie puede hacerlo solamente quien ha sido escogido como presa adicionalmente vamos a ver que hay una mitografía novedosa en cuanto a la motivación en las fuentes homéricas y clásicas usualmente la motivación tiene que ver con un elemento nutricio es decir la sirena lo que está haciendo es cazar a través de su voz para poder alimentarse mientras que aquí vamos a ver cuál es el cambio adicionalmente ya se establecen estrategias de su captura que como dije en un punto anterior conjuga tres elementos una red una lira y el canto de un niño inocente por otro lado una de las innovaciones que encontramos aquí es que la sirena se entiende desde dos posturas distintas por un lado desde la postura mítica mágica en donde se le considera una entidad real un peligro latente para quien interactúa con ella y por el otro lado ya desde la perspectiva de la razón se le considera más bien como el culmen si se quiere el pináculo de un desequilibrio mental que ha venido gestándose a través de un conjunto de situaciones en la vida del personaje entonces vemos también esta tensión entre mitos y razón que a diferencia de otras producciones audiovisuales no existe no se establece o bien se establece que la sirena es un peligro latente o en muchas más reducidas se establece pues que puede ser este elemento como mítico lo usual que encontramos en las producciones audiovisuales es la sirena como la entidad real aquí se da esa posibilidad y es quien observa esta serie quien debe decidir por cuál de las dos se decanta si por la explicación mágica o por la explicación racional de la línea o de corte psiquiátrico vemos aquí pues un conjunto de escenas entonces en esta escena uno de los personajes del mago Kandú que es la representación arquetípica de la magia dentro del entramado de la serie le explica a los demás su plan y lee para ello una entrada de su libro mágico en especial del capítulo de las sirenas y otros monstruos marinos y ahí se lee según estos animales su objetivo es enloquecer a las personas y luego agarrarlas ofrecerlas al dios se entiende Poseidón para obtener 100 años de vida lo que vemos aquí entonces es que la motivación de las sirenas es una transacción una vida humana por 100 años de vida y que se utiliza nuevamente el ejercicio de enloquecer es el canto que conduce a la locura que es llamémoslo mejor una hipnosis que conduce a la locura porque como lo dije no hay como tal desde el punto de vista performático la canción como el elemento mediador de la locura adicionalmente hay una narración del encuentro de Ulises y se dice pues que el éxito de Ulises pues no es las escuchadas lo cual resulta un poco contradictorio porque nunca vemos en la serie el ejercicio del canto la sirena no canta hay un conjunto de sonidos acuáticos pero nunca la escuchamos hablar adicionalmente pues se establece que esta sirena puede ser capturada entonces se refiere a esta lira esto es interesante porque refiere a la lira órfica recordemos que Orfeo cuando los argonautas se encuentran con las sirenas es él quien logra a través del canto y de su magistralidad con la lira vencer a estos seres adicionalmente el canto de un niño cuya voz algura puede ser escuchada por las sirenas y la red marinera que es una referencia explícita a la canción de Nelson y sus estrellas la sirena viene hacia mí de la cual esta ponencia derivó a su título finalmente podemos hablar que a manera de conclusión pues hay un proceso en términos de la recepción de la figura de la sirena que se da en términos de migración y restituración adicionalmente la sirena que observamos aquí es una sirena que conserva las características sensuales hipnóticas pero que no procede a través de una hipnosis por la voz sino realmente es de un vínculo mental que se establece entre el depredador y la presa además hay un conjunto de conexiones con la besea y las argonáuticas de manera tal que el entramado esta sirena puede ser puesta en ese entramado de referencias textuales audiovisuales iconográficas perdón porque hay un conjunto de relaciones no triviales muy profundas que justifican su inclusión en esta red de la que hablen en nuestro orden de rastro finalmente pues quiero agradecerle a la universidad de los andes y en particular al fondo Greta el Webner que posibilitaron la realización de este estudio de ustedes que tan amablemente me escucharon muchas gracias muchas gracias con Sebastián muy interesante estas dos participaciones de apropiación ya en un momento más habrá preguntas y respuestas y platicaremos continuamos con la presentación de María Silvina del Bueno su ponencia se titula perdón de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina su ponencia se titula identidades en conflicto en media de Eurípides y en dos tragedias y en dos tragedias argentinas bienvenida María Silvina muchas gracias muy amable el mito basamento ineludible de la esfera trágica ya se consideraba en su origen como la reescritura de una historia lejana y heroica pero en líneas generales verídica ya Carlos García Guad nos ha dado a conocer que los mitos griegos vuelven a nosotros perviven sueltos o trabados en múltiples relatos y se prestan a ser recontados aludidos y manipulados por la literatura una y otra vez en este sentido el personaje de Medea nos sigue convocando desde el mito pues presenta aspectos tan polisémicos que entre las razones de supervivencia hallamos la condición de mayor dramatismo entre las figuras del teatro clásico la de una mujer y la de una madre felicida nuestro trabajo se enmarca en los estudios de recepción que se fundamentan en la reciprocidad y relación dual entre culturas textos y contextos que involucran al lector en la apropiación de la obra aprendida como reelaboración dialógica de un texto griego y su mito desde la actualidad optamos por el término recepción y no tradición tal como lo ha expresado Martin de Porc pues el concepto de recepción involucra al de tradición dado que tanto uno como el otro transportan aquello de lo que hablan a nuestro presente en nuestro país Argentina en los siglos veinte y veintiuno encontramos en Medea una mujer despojada que está perdiendo todo familia esposo e hijos y entendemos que el filicidio no está provocado solo por el deseo pasional de venganza tal como parece enfatizar la tragedia griega sino también por otros móviles como la liberación que a través de la muerte opera la madre a fin de evitar que sus hijos padezcan igual destino de desposeídos el exilio el exilio resulta una derivación de la violencia del varón que abandona y en consecuencia la injusticia sufrida en una mujer traicionada se transforma en deshonra que consiste no solo en la afrenta individual sino en la pérdida de los derechos de ciudadanía ahora bien la heroína de la tragedia de Eurípides como la de las tragedias de Cureces y de Alves se hallan despojadas de sus territorios y la violencia las atraviesa como el determinante conductual de estas protagonistas a su vez el concepto de territorio territorium entendido como un término cercano a región se relaciona con la construcción del espacio que involucra además indisolublemente la noción de bordeo de límites si hacemos alusión a límites entonces nos remitimos al concepto de frontera que en esta línea Newman da cuenta que es un concepto móvil que propone una demarcación una línea divisoria sociocultural geográfica etnográfica económica política religiosa simbólica etcétera a partir del territorio tres protagonistas femeninas asumen la violencia entendida como un desborde una fuerza extrema excesiva inseparable de lo humano ya Lidl Scott ha dado cuenta del término gibris como sinónimo de violencia de acuerdo con lo expuesto si establecemos una conexión histórica en la recepción de la media de Eurípides en las tragedias argentinas desde la demarcación del territorio y de la violencia hallamos que los acontecimientos descriptos en la hechicera de Alves en 1997 se suceden en Cureces la frontera 1964 aunque la obra de este último autor es cronológicamente anterior a aquel por consiguiente comenzaremos por la hechicera de Alves cuyo título desvía la atención hacia una de las características funcionales al cronotopo elegido una recepción peculiar del personaje la frontera que delimita en general a los unos y a los otros en esta pieza teatral se aviene con el señalamiento entre blancos conquistadores del territorio bajo las órdenes del virrey y los indios subyugados en consecuencia la protagonista media gonzález desde su nominación imbrica tanto lo universal y lo nacional como lo regional signada por los tiempos opresivos de la inquisición la mujer india sufre los embates de la persecución y de la cacería de brujas esta obra parece formalmente constituida por cuatro actos y nueve cuadros y no es casual que lleve por subtítulo oratorio trágico pues la mayor innovación de Alves consiste en señalar la otredad de la protagonista por su pertenencia identitaria indígena identidad que luego asimila a la herejía acorde con su posterior acusación en el escenario espacial y contexto temporal de la obra es decir la época colonial en Tucumán por tanto Media González se erige en una india desterritorializada despreciada por su pueblo e impulsada a abandonar el terruño del concubino el encomendero don Diego Bazán de Figueroa transposición de Jasón por tanto su alteridad la mantiene inserta en uno de ambos lados de la línea divisoria entre blancos e indios y aparece especialmente anclada en sus poderes mágicos la demonización a la que está sometida provoca el abandono de su hombre y por consecuencia el inminente abandono de sus tierras como el viaje hacia el viejo mundo entonces el viejo y el nuevo mundo aparecen replicados y criticados en la diferenciación de las etnias y de sus correspondientes castas sociales así podemos trazar la frontera geográfica y espacial como también otra frontera derivada del anterior la ideológica y cultural inserta en sus pobladores españoles indígenas y mestizos en consecuencia la mujer clama por la posesión geográfica de su territorio que cree como pertenencia propia y que trae aparejada la presencia de su hombre sin embargo su matrimonio se ha invalidado según la concepción de los hombres blancos cristianos en la voz de la orencia de figuero y mandosa madre de don diego quien intentará conformar la unión de su hijo con la hija del gobernador dicho matrimonio significará además la consolidación de mayores tierras pertenecientes a la corona española y que han sido usurpadas a los indígenas el mayor obstáculo para efectivizar el nuevo matrimonio lo constituye la presencia de hijos bastardos hijos del pecado pues la unión no es legítima de esta manera la orencia y el gobernador intentarán casar a sus hijos bajo la ley de dios entre tanto con la ayuda del máximo representante de la inquisición condenarán a la concubina existe un traslado cultural de la atenas imperial a la colonización española con el poder eclesial y político ejercido por la inquisición media gonzález acusada de practicar artes diabólicas y además de matadora de gentes durante el juicio inquisitorial será castigada según el derecho en el potro de tormentos y condenada luego a muerte y fuego del mismo modo que la pieza euripidia la máxima expresión de la violencia del felicidio se instaura en la secuencia final solo que en albes da cuenta de un modo de salvación y de justicia por parte de una madre ante un mundo que mula el infierno ya que se haya definido por esta misma como una colonia penitenciaria para el pueblo indígena albes resignifica el etos demiúrgico de su protagonista con el que a modo de de ex máquina invulnerable logra evadirse de las cadenas de la prisión perpetrar el asesinato de sus hijos y huir posteriormente con sus cuerpos en un carro alado tirado por dragones como ya lo hemos referido la violencia se circunscribe en la demarcación de una frontera la línea divisoria en la identidad entre unos pobladores y otros cristianos herejes blancos e indios esta misma frontera es la que se cierre sobre la obra homónima de cureces que sitúa los acontecimientos en el pasado histórico del siglo XIX en la dimensión argentina de la pampa y desde la realidad de la conquista del desierto 1874-1880 campaña militar que estuvo guiada por el general junio argentino roca para ganar nuevos territorios por ello la titulación del drama argentino se corresponde con la separación de sus pobladores al norte los cristianos y los indígenas al sur no es casual tampoco que esta pieza compuesta por dos actos comience a modo de epígrafe con el intertexto euripidio en español extractado en un primer momento del verso 96 del prólogo y luego nos remita a los versos 358-364 de la antístrofa 1 en ellos el autor griego hace alusión al presente y al porvenir terrible inhóspito de la felicidad entonces Bárbara en transposición de Medea será la indómita cuyo nombre emula su condición de extranjera una india que está inserta en uno de ambos ejes fronterizos estos dos mundos esbozados se erigen en fronteras irreconciliables como también son irreconciliables los personajes que pertenecen a cada una de ellas al decir de Bárbara malos pasos trae la civilización que acorrala al indio hasta ahogarle y levanta una frontera indefinida como una pared de sangre si nos retrotraemos a la violencia de la pérdida del territorio ésta llega a su clímax a través de dos hombres el primero coronel Ordóñez en transposición de Creonte y el segundo el capitán Hasson Ahumada en transposición del argonauta es decir los hombres blancos dejarán expósita a la india en la desmesura de la pampa y esta situación se agrava con la llegada de los frailes que a modo de mensajeros de la tragedia griega vienen fallidamente a hacer cumplir una sana misión la de arrebatar los hijos a la madre por mandato cristiano del capitán Ahumada a causa de ello hallamos a una mujer rota que no ejecuta la venganza de Hasson en la piel de sus hijos en esta situación extrema sus artilugios hechiceros le permiten aplicar las hierbas del sueño eterno a esos niños de esta manera la frontera ha ido devorando paulatinamente a todos sus personajes pero especialmente a la protagonista la génesis del felicidio radica en el conflicto identitario pues se torna insoportable pensar que sus entrañas estén inmersas en el mundo blanco civilizado cristiano y que esos hijos lleguen a erigirse luego a los conquistadores de la tierra de pertenencia simbiosis del conquistador que la aniquiló la sangre india de Bárbara no puede permitir que sus entrañas olviden su identidad y devengan en víctimas como ella lo fue en un tiempo anterior de la conquista de los hombres blancos a modo de conclusión al igual que la media euripidia los personajes femeninos de las obras argentinas aman a estos hijos las causas del felicidio resultan disímiles las consecuencias se homologan el amor demasiado intenso por esos hijos lleva a despojarlos de una vida miserable la disyuntiva que se enmarca en la obra euripidia en el conflicto entre dos culturas entre los habitantes de Colqui y de los de Corinto entre bárbaros y civilizados se extiende en la resignificación de estas obras argentinas a los habitantes del norte y del sur entre blancos e indios cristianos y herejes en definitiva este antagonismo entre las identidades en conflicto resulta visceral pues se ha enmarcado en una frontera dentro del mismo territorio nacional desde ya muchísimas gracias muchas gracias María Silvina tenemos todavía varios minutos si alguien de aquí de Zoom tiene alguna pregunta o no sé si haya preguntas en Facebook no nadie de aquí de Zoom yo les quiero hacer una pregunta en realidad a los tres ay perdón Adriane adelante como en común Adriane yo me gustaría más de hacer un comentario a fala de María Silvina porque no Brasil nosotros tenemos muchas releituras de la Medea una en especial de la final de los años 50 un dramaturgo poco conocido llamado Agustino Olavo que se llama Além del Río y la Medea es una escrabazada africana que vino para el Brasil y el Jazán es un capataz de fazenda y recientemente en el teatro tuvimos muchas Medeías afro una Medea negra una Medea Mina Gegé inclusive la peza del Chico Buarque Gotadagua que es como una mujer blanca Medea suburbana relida para o universo negro chamado Gotadagua Preta então nós temos uma série de releituras no mesmo propondo essa mesma dicotomia que a María Silvina apontou nas suas Medeías Argentinas mas em vez de termos a contraposição entre cultura indígena e cultura europeia é cultura europeia e cultura afro é a diáspora africana que no Brasil está sendo mais enfatizada Obrigada uma bela conferência Muchísimas gracias Si es cierto y con respecto a tu formulación en este momento estoy recordando que existe una Medea portuguesa con respecto a la cultura afro que se llama desmesura de Elia Correa en donde si bien Medea no é afro si é importante notar que uma esclava de Medea é uma esclava afro e justamente involucra o problema de decisão de estas culturas a cultura griega por supuesto de Jasón a cultura colquidense de Medea e a cultura afro de la esclava de Medea esclava colquide de Medea por isso Medea la conserva porque é o único personagem com quem pode falar sua própria língua e manter sua identidade com respeito a essas identidades é assim muito obrigada Adriana por sua acotação Muito obrigado Adriana e Maria Silvina eu em realidade parece ou não parece que há mais de 2000 anos e seguimos com os mesmos tópicos com os mesmos arquetipos que cada cultura se vai apropiando como muito bem mostraram e é uma mesa muito bonita me parece muito interessante de três lugares mas que a apropiação segue estando presente na cultura griega e eu só quero perguntar cualquera que me quisiera contestar os três se han pensado se há alguma diferença entre robo e apropiação de arquetipos eu me agarro as sirenas porque é uma figura super forte então me vai servir para o rating de meu programa ou eu me agarro a Homero porque todo mundo conhece a Homero me lo robo ou a reapropiação a resignificação a configuração da identidade se han pensado um pouco essas diferenças que os três Adriana e Maria e Juan Sebastião que tratam em suas ponências não sei se me queriam comentar algo sim 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 em realidade sim quando personalmente eu acho que quando falamos de apropiação sim nos apropiamos de uma obra clásica verdade especialmente como han dicho nossos colegas as sirenas Homero tan leído é dizer figuras tan contundentes tan cruciales de la cultura que não passam desapercibidas mas quando essa figura cai em um território distinto do território griego em uma época e em um contexto diferente de os territorios de origem o anclaje é diferente então falamos de uma obra isto sempre se ha discutido e o he discutido com meus colegas é uma obra que copia não é uma obra nova que vai ser leída de acordo com o receptor e de acordo com o contexto cultural incerto le deixo lugar a meus colegas assim muitas graças Silvina quem levantou primeiro Juan Sebastião não Adriana perdão Adriana gracias sim o que acontece lendo num texto recente do André Lart ele disse que a cultura clássica chega na América obviamente por meio dos colonizadores europeus e ela assume um signo de opressão muito grande para essas civilizações locais e o que esses autores todos estão fazendo a meu ver é se apropriar dessa cultura não negar que essa cultura passou a ser parte da sua identidade porque de fato passou a ser parte da sua identidade mas se apropriar dessa cultura para torná-la algo que é original que é próprio então é muito interessante o trecho que eu citei do romance da pedra do reino em que o narrador quaterna está desanimado e diz é impossível para um brasileiro rivalizar com Homero superar Homero até que ele é lembrado que não que aqui na América Latina a nossa história é épica é uma hipopeia então sim é possível e ele se dedica a isso incorporando elementos que são dessa cultura colonizadora mas também que são da diáspora africana e que são dos habitantes indígenas muitas graças Adriana Juan Sebastião sim eu queria dizer que a mim me parece muito importante algo que menciona Maria Silvina que também menciona Adriana e é que estamos falando de que isto faz parte de um patrimônio para nós temos autores especialistas na recepção eu me lembro muito de Hardwick que já tem um catálogo de como são nossos processos e de um nome particular e demais e um pode generalmente pensar que são migraciones arquetipos estas historias vão viajando através do tempo e as culturas e cada como são arquetipos finalmente do que é a experiência humana as sirenas por exemplo são esse arquetipo do medo do desconocido que vive no mar que se mostra em muitas culturas eu não falo disso mas também nos busquem nas culturas nórdicas em Japão existem essas figuras não necessariamente de um trânsito com o clásico mas sim são esse reflexo finalmente de um temor a o desconocido assim como também medear este elemento digamos o arquetipo da traição o arquetipo da chiceria o arquetipo da extranjeria também se quer também vemos essa necessidade de contar nossa história e quando contamos nossa história como o disse a Diana o fazemos através dos referentes que temos e os referentes que temos quais são? pois os poemas épicos e nesse sentido temos obras como a de Juan de Castellanos que é uma épica política e o que contamos aí neste caso é como é essa conquista de América e utilizamos essas estratégias da épica virgiliana da épica homera para narrarnos e eu acho que nesse sentido estamos fazendo não é um roubo se não estamos fazendo uso de esse patrimônio que temos em comum o estamos adaptando e estamos dando um sentido dentro de nossos próprios contextos culturales e desde nossas próprias experiências vitales por isso eu acho que o exercício com as medeas é tão importante e tão enriquecedor porque há uma pluralidade de medeas que tem uns elementos comuns e aí você faz uma pergunta que a minha professora minha quando falamos de esses temas e é que é o que faz a medeas medeas e eu acho que isso é o importante se eu por exemplo escrevo e digo uma nova odiseia colombiana simplesmente por dizer que é uma nova odiseia colombiana estou realmente fazendo uma odiseia no sentido homérico do termino ou realmente há umas conexões que são muito mais profundas que eu acho que são o que vimos em estas ponências onde o que fazemos é justamente jogar como exercício arqueológico do texto e da imagem do recurso audiovisual para ver onde está aquilo que realmente não é trivial que isso é eu acho que parte importante de nosso exercício investigativo é demonstrar que efetivamente isso faz parte de nosso próprio patrimônio e cultura totalmente de acordo com vocês os terminos que utilizam são muito interessantes migração e resignificação que é o que estudiamos todos nós nos interessados muito obrigado não sei se alguém de aqui David Aron Ricardo Benjamim tem alguma última temos uns segundos ok ok se não estão cordialmente invitados invitadas a la conferencia magistral en 10 minutitos impartida por Ascensión Hernández Triviño de la Universidad Nacional Autónoma de México se titula La babela americana reciba nebrija las introducciones latina y las artes en lenguas americanas muchas gracias por su participación y por su asistencia nos vemos muy pronto